Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la iniciativa ciudad emprendedora de tercero y cuarto. Sabéis que los ejercicios que estamos haciendo son comunes a los dos. Vamos a hacer unos ejercicios que son bastante interesantes, bastante guapos, porque los que vayáis a hacer economía en cuarto o bien en primero y segundo bachiller, pues vais a repetirlos continuamente. Incluso hay veces que este tipo de ejercicios pueden caer en la EBAU, ¿no? Los que vayáis a hacer economía en la EBAU dentro de varios años. Entonces, lo que es el cálculo de cómo se calcula o cómo se determina el equilibrio de un mercado, ¿no? Así dicho, de esta manera parece muy difícil de valorar, pero luego veréis que hay un sistema de ecuaciones en estos niveles, dos ecuaciones con dos incógnitas, que se soluciona siempre por igualación, no por sustitución ni por reducción, sino que siempre por igualación, ya veréis ahora. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un mercado, ¿no? Entonces, un mercado es cualquier lugar físico o virtual en el que hay una gente que quiere vender cosas, que son los empresarios, y hay otra gente que quiere comprar cosas, que son los clientes, los compradores. Entonces, el equilibrio sería el lugar donde hay acuerdo, ¿no? Yo siempre recuerdo que me decía mi abuelo que cuando he tenido una carnicería que le entrego, que cuando iban a comprar ganado a los tratantes, pues el acuerdo era dávese la mano, ¿no? Entonces, la palabra de un paisano o una paisana en aquellos momentos era algo inquebrantable, ¿no? Bueno, pues esto sería lo mismo, ¿no? Cuando hay un acuerdo es cuando las decisiones de venta o los deseos de venta coinciden con los de compra, ¿no? Y eso era una cantidad y un precio de equilibrio. Por ejemplo, lo que os decía, un seato culón o el precio de los seatos culones a 500 euros, ¿no? Entonces, si yo llevo 3.000 euros, pues puedo cobrar, comprar una serie de seatos culones a 500 euros cada uno. Si llevo 2.000 euros, puedo comprar 2.000 euros, si llevo 500 euros, puedo comprar 1.000 euros. Si llevo menos de 500, no puedo comprar 1.000 euros, ¿no? Entonces, eso sería lo que tiene. Entonces, como veis aquí, esto sería lo que vimos ahí de lo que es el mercado. Hay una función de demanda, que la función de demanda representa los deseos de compra de los clientes. O sea, qué es lo que yo quiero comprar y a qué precio quiero comprar, ¿no? Entonces, hay una relación inversa, por eso está aquí la relación inversa, entre los precios y lo que yo quiero comprar. O sea, si los precios aumentan, claro, si algo ya es más caro, pues yo quiero comprar menos. Si los precios disminuyen, pues yo quiero comprar más, ¿no? Por eso la relación inversa. Entonces, si lo dibujamos gráficamente, una cosa así en el primer cuadrante, donde estaría, aquí estaría la y, nosotros ponemos los precios, y donde estaría la x, nosotros ponemos cantidad. De hecho, esta q, hay muchas veces que en vez de poner q, se pone x y no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí serían los precios, y estos serían las cantidades, ¿no? Entonces, la función de demanda tiene esta forma, tiene una pendiente negativa, que determina que si yo tengo esta situación a este precio, como yo muy caro, yo quiero comprar esta poca cantidad. Pero, en cambio, si los precios bajen, bueno, pues la cantidad que quiero comprar es mayor, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que salís vosotros un sábado, pues con 10 euros, ¿no? Y que el precio de la coca cola son 2 euros, entonces, si queréis gastar con dinero, podréis comprar 5 coca coles. En cambio, si yo salgo con 10 euros, pero el precio de la coca cola, por lo que sea, le suba a 5 euros, claro, yo solo puedo comprar 2 coca colas. Entonces, esto, haznos ver que si el precio de bajo, yo compro más, en cambio, si el precio sube, yo compro menos, este sería el precio de 2 euros, yo compraría 5, y, en cambio, a un precio de 5 euros, yo compraría 2, ¿vale? Esto es lo que nos representa los deseos de compra de los clientes. Y luego tenemos la curva de oferta, la función de oferta, que representa los deseos de compra, perdón, de venta, de los empresarios, o de los fabricantes, o de la gente que quiere vender, ¿no? Entonces, tiene una función, una función, esta función tiene una relación directa con los niveles de precio. Esto quiere decir que, cuando, como veis aquí, cuando el precio aumenta, ellos quieren vender más. En cambio, cuando el precio cae, ellos quieren vender menos. Entonces, como vemos aquí, la curva de oferta tiene esta forma, y nos dice que, a un precio de 2 euros, por ejemplo, ellos querrían vender solo, pues, 3 coca colas. Pero si el precio sube a 6 euros, ellos a lo mejor querrían vender 8 coca colas, porque ganan más, ¿no? Porque, por ejemplo, el ingreso, cuando el precio son 2 euros, serían 2 por 3, serían 6 euros. En cambio, el ingreso, sería el ingreso 1. Cuando son 6, sería 6 por 8, 48 euros. Entonces, la diferencia es sustancial. Por eso, existe esta relación directa entre los precios y las cantidades en la curva de oferta. Pues, fabricantes siempre quieren vender cuando más, cuando más, ¿no? Entonces, ahora vemos el equilibrio. Lo que os decía, el equilibrio, pues, sería, como su nombre indica, solo existe un punto de equilibrio, los mercados, y sería aquella situación en la que la curva de oferta coinciden, se cortan gráficamente, como cuando calculáis el punto de corte entre dos rectas, es exactamente igual. Bueno, pues, aquí ocurre que las funciones de oferta y demanda coinciden. O sea, los deseos de compra, los deseos de venta coinciden. Entonces, si lo hacemos gráficamente, pues, chupado. Vemos que hay un punto de equilibrio que me da un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Lo que os decía antes, ¿no? Van carniceros y ganaderos al mercado y empiezan a decir, no, no, yo el precio aquí arriba. No, 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 yo el precio aquí abajo. No, 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 tampoco. Llegan a un acuerdo y dicen, a 500 euros, el sea tu culo, ¿no? Entonces, danse la mano y acuerden, pues, el precio correspondiente y la cantidad de equilibrio. Si llevo 2.000 euros, pues, podría comprar 4.000 euros. Si llevo 10.000, pues, podría comprar. Si llevo 400, pues, no podría comprar ninguno, ¿no? Entonces, esto sería lo que nos define la situación de equilibrio. Matemáticamente, bueno, pues, como te decía, lo que os decía, la curva de demanda igual a la curva de oferta son dos ecuaciones, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas que se podría resolver por sustitución, por reducción, pero se solucionen por igualación porque va mucho más rápido. Y ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Esto, ya os digo, que yo he tirado, ¿no? Entonces, imaginaos que me dice, calcula el punto de equilibrio de los mercados, de un mercado cuyas funciones son la demanda 100 menos 2px recordad que una una, vamos a hacerlo aquí, una función una función con pendiente negativa o sea, relación inversa siempre va a tener un signo menos y una función positiva, o sea, de esta otra forma siempre va a tener un signo más. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, nada, igualamos y decimos demanda igual a oferta, la demanda era 100 menos 2px igual a la oferta que son, esto sería la demanda, y esto sería entonces, igual a 40 más 2px yo llevo para aquí lo que me lleva el precio, lo que me lleva la variable y al otro lado el segundo miembro para que me quede positivo todo y tengo que 100 menos 40 que son 60 igual a 3px con lo que el precio sería en 20. Entonces, ¿cómo determino la cantidad? Pues la cantidad muy fácil, bien despejando en la curva de demanda o bien despejando en la curva de oferta que está en la curva, ¿no? Entonces, lo que hago sería sustituir, como veis aquí, sustituir el precio por su valor en cada una de ellas y lo que digo es demanda sería 100 menos 2 por 20, 100 menos 40, 60. oferta 40 más el precio que son 20, 60 y me tiene que dar lo mismo. Si no me da el mismo resultado, algo hice mal. Algo despeje más seguramente aquí arriba. Entonces, si no me da lo mismo, algo hay mal. ¿Vale? Porque la situación de equilibrio como vemos aquí arriba lo que me dice es que a un precio de equilibrio que está aquí hay una cantidad de equilibrio, es una y solo una. ¿Vale? Porque el punto de corte en este momento, en esta situación, este a tendría de coordenadas p, x, a, q, a. ¿Vale? Precio y una cantidad. Entonces, no puede ocurrir que para este precio me dé en un lado q, a de la demanda y otro q, a de la oferta. Esto estaría mal. ¿Vale? Entonces, lo dicho, igualo y lo que hago es pues calculo aquí arriba. Igualo, calculo el valor del precio y una vez que tengo el valor del precio despejo la curva de demanda y la curva de oferta y me tiene que dar esa y me traigo si no, hay algún problema. Bueno, pues ahora lo que me tenéis que hacer este ejercicio en el que me dice que la curva de demanda son 1.000 menos 3px y la curva de oferta son menos 200 más px. Tienes que hacer este ejercicio para la semana que viene. Para, por ejemplo, el miércoles de semana que viene. ¿Vale? Hoy es viernes para el miércoles de semana que viene. No lo mandáis al correo. Acordaos que el correo era lo que iba aquí economía punto cuarentena arroba gmail punto con ¿Vale? Me lo mandáis a este correo. Y acordaos de ir mandándome los ejercicios que os había puesto porque esto va a ser les notas de la tercera evolución. ¿Vale? Iré haciendo los apuntes que os decía y los ejercicios que estén bastante bastante tirados. Os mandaré a vosotros este vídeo para que lo tengáis. Y nada. Un abrazo. Esperemos que esto se vaya solucionando pronto. Y lo que necesite es. Hasta la próxima.